Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos acá con un invitado que se llama... Mano, ¿cómo va toda la gente? Bien, después acá en la descripción les voy a dejar el link de su canal para que puedan ver. Tienen videos bastante copados también, así que bueno, después si quieren pueden ir y visitarlo. Bueno, en este video vamos a jugar acá al Mortal Kombat X y vamos a enfrentarnos por primera vez. Nunca nos habíamos enfrentado, así que bueno, vamos a ver qué onda. Yo voy a elegir a Raiden. Y bueno, a ver... Todo al azar acá. Bien, fue yo. Pero no nos han negado guiado. Uy, eso no está comprobado. Bueno, vamos a ver. Reptile. No te tengo miedo. Te falta inteligencia para eso. Nah, jejeje. Está medio lento igual, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Eguardo en el último segundo! ¡Me soplá y me muero! ¡Jajaja! Ahí está, muy bien. Me estoy quedando así, yo, p*** ahora en el video la concha de la lora. ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ya, pero lo que muer, pender! ¡Ah! ¡Farse! ¿Qué me tiran? ¿Qué me tiran? ¡Oh, me salen una mierda! ¡Eso quería hacer! ¡Heheh! ¡Tocan! ¡Ah! 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 ¡Eso quería! ¡Todo bueno! ¡Bien! Bueno, primera batalla. ¡Facá! ¡Vamos con la segunda! La revancha. ¿Mismo? ¿O lo hice? ¡Facá! ¡Facá! ok, se calzó bueno, cálmate, eh bueno, listo, me rompió la cola solta el piscicante toda la gente está bueno, tiene toda la presentación viste, que no para de escupirme, boludo que mentira más grande, boludo sale alguna? bueno, la venganza de mano uno a uno, uno a uno hasta cuantos lo hacemos? tres si si claro vos vas a elegir a otro? na no, yo también te sabe mucha fatality vos? no, solamente esa después la brutality practique, pero no se como va a pasarla no me sale ok ok esa estaría bueno tenerla, pero no me sale no 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 puta especial puta especial no 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 estamos ahí nomás igual eh tengo que ganar eso porque si no ya perdimos esta de cerca no? no, tienes a cierto alcance no uuuh bueno esta creo que bueno esta creo que bueno por lo menos no me hiciste un patente ES ES SPARTA me fui a llenarlo boludo estas peleadisimo me fui a llenar la boludo la no no uuuh uuh 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 no 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 ¿uuh uuh 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 ¡Que venga, que cagón! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Ah! ¡Que hijo de puta! ¡No! ¡Wow! ¡Te perdamos la vida, mano! ¡Está bien! ¡Por ser la primera vez! ¡Ah! ¡Re que me salió mal a mí! Bueno gente, vamos a dejar el video acá Para hacer el primer video que subimos acá con Marion Me parece que estuvo bastante bien Así que bueno, espero que te haya gustado Ya sabés que me podés dejar un like Suscribirte a mi canal Y bueno, a ver si tenés algo, Marion, para decirle a los chicos Mira, sé que está bueno el canal y vamos a un crecimiento todavía Bien Bueno, hasta la próxima ¡Chau! Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una... No, voy de vuelta, voy de vuelta, voy de vuelta